¿Cuál es uno, Lucía, de esos que están hechos con amor? ¿Un plato? Sí, mija, toma. Lucía, y aparte de aquí, ¿dónde más las puedo encontrar? Bueno, ¿sabes qué? Mejor dame tu celular y así nos ponemos de acuerdo. Ay, ¿en dónde andará Miguel Ángel? Casi nunca venimos a comer su papá y yo por estar metidos en la empresa. ¿Y cuándo venimos se lo está? Se fue con Ramona. Y cuando anda con ella se le va todo el tiempo. Así es el amor. Seguramente ya son novios. No, señor Osvaldo. Su hijo y yo no somos novios, solo somos buenos amigos, mejores amigos. ¿A que no saben lo que les traigo? ¿Qué cosa? Ay, un tamar. Ay, tome un pedacito para que lo probemos a ver qué tal y llévatelo todo. A ver, tú. Rico. Ay, ¿qué tal? ¿Qué tal está? A ver. Mmm. Mmm. Qué delicia. En mi vida ya he comido un tamal tan rico. Ni yo, ¿eh? ¿Qué sabroso? Riquísimo. ¿En dónde los compraron? En el tianguis, ma. Que estaban en un tianguis. Pero, ¿qué les pasa, Miguel Ángel Ramona? ¿Están locos o qué? ¿Cómo que en un tianguis? Los pudieron secuestrar, no sé. Ay, no exageres, Esmeralda. Oye, hijo, me tienes que llevar un día de estos a ese tianguis a comprar más tamales, ¿eh? Porque están deliciosos. Sí, abuelo, es porque están hechos con amor. ¿Con amor? ¿Cómo es esto? Sí, con amor. Que los hacen con el doble de todo. Con amor. Mi mejor negocio, hacer felices a los poderosos. Vaya, pensé que no llegaban. Llevo un rato esperando. Yo estoy aquí por lo de la renta. Sí. Aquí tiene el dinero. Y aquí está. Faltan 250 por los días que las esperé. ¿Qué? ¿250 pesos por esperar una semana? Es mucho dinero, ¿no crees, señora Adela? Pues como quieran. Y si no, ya saben, hay mucha gente que quiere rentar. Sí, está bien. Aquí está. Qué abusiva es la gente. Se aprovecha de las necesidades de los demás. Qué poca. Ay, hija, estas reumas me están doliendo mucho. Ay, mamá, es que esto de hacer tamales es muy cansado. Al rato no solo le van a doler las manos, sino también la espalda y los pies. Ay, ¿qué hago, hija? Pues si es lo único que sé hacer para ganarme la vida. Pues sí, ma. Lo he estado pensando y Elsa tiene razón. Yo debería de trabajar por las tardes. Ay, vaya, hasta que en algo tengo razón. Porque aquí tú eres la única que no trabaja. ¿Y tú? Trabajas y ganas dinero. Y no eres buena para dar un centavo para los gastos de esta casa. Ay, tía, ya va a empezar. Si apenas me alcanza para los peceros y quiere que les dé. Ay, pues no. Oye, hija, ¿es mi imaginación? O Elsa hoy se fue como más maquillada y arreglada que de costumbre a la barrotera, ¿eh? Creo que sí. Espero que no anden mal los pasos, ¿eh? Porque si es así, la regreso a tuxtlachico, ¿eh? La regreso con su mamá. Ay, ahora sí ya no sirve mi celular. No puede ser. Ay, Miguel Ángel. Lucía. Lucía. Ay, no puede ser. En unas horas llegan mis invitados y tengo un serio problema. Me quedaron mal con la comida. Y ahora no sé qué hacer. Ni modo que pongan la sirvienta para hacer comida para 100 personas. Yo tengo la solución a tu problema. Que sirvan tamales en tu reunión. Claro. De aquellos tan fabrosos que trajo el otro día tu hijo. Ay, pero darles tamales en una reunión con gente tan importante. Ay, no, por supuesto que no. Ay, ¿por qué no? Sería como una comida exótica. Los tamales les gustan a todo el mundo, ¿no? Puede que tengan razón, pero ¿en dónde los compramos? Por eso no te preocupes, mamá. Yo te lo soluciono. Gracias por acompañarme en mi casa, Juan. Si fueras mi chava, lo haría todos los días, mi reina. Ándale, ya dame el sí. Juan, ya te lo he dicho. A ti solo te veo como un amigo. Chale, Lucía. ¿Ya ves cómo eres conmigo cuando yo te doy todo mi amor? Soy sincera, Juan, y ya me voy a meter a la casa. ¿Qué tal, Lucía? Me enteré de lo de tu celular y mira, te compré uno. Híjole, don Nacho, muchas gracias, pero no se lo puede aceptar. ¿Pero por qué no, Florecita? Si yo lo estoy haciendo de todo corazón. Ya escuchó que no. Así que dejen en paz a mi novia y lárguese. Ay, ¿qué te pasa a ti, Juan? Yo no soy tu novia y lo acabamos de platicar. Así que, por favor, no te metas y vete. Déjame solucionar a mí solo este problema. Pero, Lucía. Pero nada, Juan, te vas o te dejo de hablar. Decide. ¿Ya oíste? Órale. Está bien, pues. No le voy a aceptar el celular. Una cosa es que le haya aceptado el libro y otra cosa es que le acepto un celular. Muchas gracias, pero no. Con permiso. Lucía. Lucía, Lucía. Oye, el ángel. ¿Qué quieres con ella? Contratarla para que me venda unos tamales. Pues vas a tener que verlo conmigo, ¿eh? ¿Usted es su papá? No, él no es mi papá. Pero soy el líder del tianguis y soy el que las cuida. ¿Cómo ves? No tengo nada que hablar con usted, sino con ella. Lucía, necesito que me vendas 300 tamales. ¿Qué? ¿300 tamales? Ven, pasemos a la casa y adentro platicamos mejor del negocio. Ven, Miguel Ángel. ¿Cómo de que quieres 300 tamales? Sí, y son para ahora, bueno, más bien para allá. Uy, Miguel Ángel, son muchos y no creo tenerlos porque hay que hacerlos. Sí los tenemos. Mamá, ¿qué haces aquí? No fui al tianguis, hija. Es que las reumas y la espalda no me han dejado de doler. Ya también las rodillas me comenzaron a doler. ¿Señora quiere que la lleve al médico? No, no, muchacho, gracias. Ya me tomé unas pastillas para el dolor. Ya me siento mejor. Así que quieres 300 tamales. Sí. Elsa, ¿por qué te fuiste desde muy temprano y no me ayudaste a llevar las cosas al tianguis? Por tu culpa no fui a vender. ¿De verdad quieres discutir delante del joven? ¿A dónde hay que llevar esos tamales? A mi casa. Y también voy a necesitar que me ayuden a servirlos porque mi mamá tiene una reunión. Claro que sí, joven. O sea que esta es tu casa. Yo quiero una casota así de grandota y lujosa. Yo quiero un novio como tú. Sí, esta es mi casa, Lucía. Su casa, señora. Gracias. Yo creí que eras como yo, que vivías por mi casa. Nunca pensé que fueras dueña de todo esto. Bueno, no, yo no soy el dueño de nada. Los dueños son mis papás. Qué bueno que ya llegaron. Dos me van a ayudar a servir los tamales a los invitados y dos se quedan aquí a la cocina a servirlos en los platos. ¿Entendido? Sí, 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 señora. Vamos, niñas, a trabajar. Tú te quedas conmigo. Y ustedes dos sirven, ¿eh? Ay, gracias, hijo, me salvaste. Te debo una. Yo les voy a robar un tamal de estos que están hechos con amor. Ahora entiendo todo, hijo, todo. Qué buen gusto tienes, ¿eh? Ay, la mujer. Voy a ver. Vengo muerta. Y me siento muy mal y todavía hay que hacer los tamales para la venta de mañana. Vete a descansar, mamá. Ahorita él se y yo lo hacemos. ¿Qué? Fíjate que no, yo también vengo muerta y no me pagaron ni un peso. ¿Y qué más paga quieres? Cuando vives, comes, te bañas y utilizas todo lo que hay en la casa. Y tú, ni un peso de lo que hay ganas en el abarrote das. Así que me ayudas. Pues no, no te voy a ayudar. Ese dinero yo me lo gano, yo me lo gasto. Ya me están dando ganas de regresarte a Tuxtla, chico. El S.A. ha cambiado mucho. Y lo peor del caso es que no te llevas bien con Lucía. Así es de que creo que lo mejor es que te regreses con tu mamá. Pues, ¿qué creen? No lo voy a hacer. Y ahí se ven que me voy a dormir. Ay, mamá, de verdad que se ve muy mal. Hasta creo que calentura le está dando. Deberíamos ir con el médico. Ay, hija, ¿con qué ojos? Ni seguro social tenemos y los médicos particulares cobran mucho. Ya me tomé mis pastillas. Y con eso me voy a poner bien. Lo único que me preocupa es que ya no hice los tamales para la venta de mañana. Ya le dije que por eso usted no se preocupe. Ahorita ya me encargo de hacerlos. Usted duérmase tranquila y descanse. Te quiero mucho, hija. Y yo a usted. Descanse. Y mi tía cada día está más enferma. Y yo no las estoy apoyando en nada para que se la vean más difíciles y Lucía caiga redondita con los tetos. Sí. A ella la quiero solo para mí. Oye, ¿quién es el tal Miguel Ángel? Es un riquillo que anda detrás de ella. Esa florecita solo va a ser mía. Mía y de nadie más, ¿eh? Salud. Miguel Ángel, ¿qué haces aquí? Vine a traerte estas flores y a llevarte a tu casa. ¡Guau! Están muy hermosas. Muchas gracias, Miguel Ángel. Lucía, desde el primer día en que te vi, mi corazón brindó muy bien. ¡Ey! ¡Deja a mi novia! ¿Qué quieres, pelear? ¡Pues peleamos! ¡No, por favor! ¡Ya basta! ¡No, Miguel Ángel! ¡Basta! ¡Por favor, Miguel Ángel! ¡No, basta! ¡Basta, Miguel! ¡Por favor! ¡No, por favor! Ni dejas en paz a Lucía. ¿Te quedó claro? ¡Vete! ¡Lárgate, ándale! Mira nada más cómo te dejó el labio, todo sangrado. Estoy tan apenada contigo, Miguel Ángel. Solo viniste que ese vago de Juan te buscara pleito. No pensemos en la pelea, Lucía. Yo no vine para eso. Yo no creía en el amor a primera vista hasta que te conocí. Lucía, ¿quieres ser mi novia? Pero, Miguel Ángel, ¿cómo me pides ser tu novia cuando no nos hemos tratado, no hemos salido, no nos conocemos? ¿Para qué hacer esperar al destino cuando tú eres mi destino? ¿O vas a negar que sientes lo mismo que yo siento por ti? Sí, no te lo puedo negar. Si al sentir un millón de mariposas dentro de mí, cada vez que te veo es amor, entonces, sí, te amo. Y te amo mucho. Sí, sí quiero ser tu novia. Tía, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en el tianguis vendiendo tamales? Es que ya no aguanto los dolores. Me vine porque no vendí casi nada. Ni aunque me tomé las pastillas, los dolores no se me quitan. Me voy a mi cuarto, hija. ¿Y ahora tú? ¿Por qué traes esa sonrisa de oreja? Ay, prima, no sabes. Miguel Ángel se me acaba de declarar y ya soy su novia. ¿Qué? ¿El chavo guapote y millonario es tu novio? No, no puede ser. Yo lo quería para mí. No se vale, prima. Tondas de coqueta y facilona y mi tía aquí muriéndose. ¡Qué poca la tuya! ¿Qué? ¿Dónde está? En su cuarto. Yo te voy a quitar tu buena suerte, maldita. Ya lo verás. Y mi mamá se molestó demasiado y me pidió que te terminara. Tu mamá tiene razón. Somos de clases sociales diferentes y lo mejor es que sí, que terminemos tú y yo. No, no lo voy a hacer. Te amo demasiado y lucharé por tu amor contra todos. Aún contra mi madre, porque tú eres mi felicidad, eres mi amor y jamás te dejaré. Ay, virgencita, por favor, ayúdame. Que no me separen de Miguel Ángel, que me dejen ser feliz con él, porque yo lo amo y que no importen las diferencias sociales, porque estamos hechos con amor. Y esta Rosa acabo de pasar por aquí y no estaba. No, señora Adela, no tenemos lo de la renta. Mi mamá está muy enferma y no ha podido ir a trabajar. A mí me vale lo que le pase a tu mamá. Lo que yo quiero es mi dinero y si no me pagan, se me van a la calle ahorita mismo. No, 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 por favor, denos chance, como lo hizo el mes pasado. Ya vio que sí le pagamos. Por favor, una semana les voy a dar y si no, se me van. ¿Entendiste? Prima, tú tienes dinero. Anda, préstame para pagar la renta. ¿Qué? ¿Me viste cara de banco o qué? No, no tengo dinero. Ahora sí que están hasta el cuello, don Nacho. Mi tía sigue en la cama y doña Adela quiere el dinero de la renta. Y si no pagan, pues nos vamos a la calle. Mi prima es capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Muy bien, Elsa, muy bien. Aquí tienes una muy buena propina, chamaca, ¿eh? Bien. Me enteré por todo lo que están pasando, doña Petrona, y vengo a ayudarlas. Miren, yo les doy el dinero que necesitan y Lucía me lo paga yendo a mi casa. ¿Y qué voy a hacer para ganarme el dinero, don Nacho? Nada, nada, solo ir a mi casa y hacerme un pequeño trabajito y ya. ¿Pero qué clase de trabajo tiene que hacer mi hija en su casa? No, no, no piense mal. Mire, trabajaría en mi oficina. Claro, nada más de medio turno por las tardes, ya cuando salga de la escuela. ¿Qué dicen? Acepto, don Nacho. Necesitamos el dinero. Sí va a ir a su casa. Perfecto. Aquí tienes. Por favor. Mamá, lo necesitamos. Mi amor. Este regalo es para ti por el mes que cumplimos de novios y te voy a llevar a comer a un lugar que te va a encantar. Ay, no voy a poder. Hoy empiezo a trabajar con don Nacho en su casa. ¿Cómo? ¿Vas a trabajar con ese hombre y en su casa? Sí, él me pidió que lo ayudara y yo acepté. ¿Cómo ves? Esta es mi oficina. ¿Quieres algo de tomar? No, gracias. ¿Qué tengo que hacer de trabajo, don Nacho? Nada. Solo ser cariñosa conmigo y a cambio yo te daré todo el dinero que tú quieras, florecita. No, no me toques. Está con llave. No, déjeme. Déjeme. Ven acá. Pueden rentar todo lo que quieras. Nadie te va a escuchar. Estamos solos. Vas a ver, vas a ser mía. Vas a ser mía. Tienes que ser mía. Ayúdame, Miguel, la tía. Ayúdame. Vas a ver, maldito entrometido. ¡Ella es mía! ¡Ella es una pistola! ¡Quítate de aquí! ¡Sácame! Corral. Corral. Señor. Quieto, ¿eh? Señor, tranquilo. Tranquilo, porque se muere el amor. Tranquilo. Tranquilo. ¿Estás bien? ¿Estás bien, mi hijo? ¿Estás bien? Y voy a hablar de la policía. Voy a hablar de la policía. Tengo algo que decirles. No voy a andar a escondidas, mamá. Les presento a mi novia. No voy a permitir que andes de novio con una tamalera. Así que la terminas. ¿Y por qué no, Esmeralda? ¿Acaso ya se te olvidó que mis padres eran taqueros? Y así me aceptaste. Y aquí seguimos juntos llamándome. Pero ahora es diferente. Yo nunca te puse un pero. ¿O sí? No, jamás. Entonces no lo hagas. No sabía que discriminabas. No, no lo hago. Bueno, está bien, está bien, hijo. Sí pueden andar. Ya llegamos con los tamales. Ay, qué bueno. ¿Sabes qué? Tenemos que brindar porque mi nieto y tu hija ya son novios. ¿Qué te parece? Bueno, pues, bueno, si ellos se aman, yo no me voy a oponer a su felicidad. La única que se opone es esta niña que tiene muy mal corazón. Y es mi coraje y envidia, mi nieta. Y ya me había dado cuenta. Y ya tomé una decisión. Ahora mismo te voy a regresar a tus tlachicos. Pero tía, yo no hice nada. Ya, es una decisión tomada. Pero bueno, vamos a los tamales a la cocina, ¿eh? Sí. Ay, te voy a llevar con mi doctor porque me dijeron que andas maldita. Sí. Así que no digas nada. Así que me vas a dar también la receta de estos tamales. Te amo, Lucía. Y yo a ti, Miguel Ángel. Hay muchas formas de ganarse la vida, trabajos honrados y decentes, pero que para muchos les pueden parecer denigrantes y bajos. Yo soy tamalera y lo digo con mucho orgullo porque de eso vivo y porque los tamales a todos nos gustan. Pero a algunos lo que no les gusta es cuando se da el amor entre una tamalera y un niño hijo de empresarios. ¿Cómo me pasó a mí? Que por ser tamalera su mamá se oponía a nuestro amor. ¿Por qué siempre las clases sociales son el impedimento para el amor? ¿Por qué? Cuando el amor es sincero no se fija en cosas materiales. El amor sincero solo se deja llevar por el amor. Por favor, papás y abuelos, dejen ser felices al amor y no se pongan a él cuando vean que la novia de su hijo es una tamalera. Y mejor celebren este amor comiéndose unos ricos tamales que están hechos con amor.